Leandro, presente con ALS, aquí en este congreso número 32, pero bueno, siempre con caras nuevas y con mucho para mostrar. Buenas tardes, bueno, muchas gracias. Sí, estamos presentando en este congreso nuestra innovación tecnológica, que son las fuentes líquidas de máxima biodisponibilidad. Son opciones que le presentamos al productor para reemplazar las fuentes tradicionales que utiliza la siembra con productos que van a aprovechar ese nutriente en su máxima expresión. Es decir que cada gota de fertilizante que apliquen a la siembra van a ser asimiladas por el cultivo. Eso nos va a permitir reducir dosis teniendo menor impacto ambiental hacia el sistema y a su vez favoreciendo todos los tiempos operativos porque mejora la logística, mejora los tiempos de aplicación. Entonces el productor va a poder sembrar la mayor cantidad de hectáreas por día. Es una propuesta disruptiva porque el productor argentino está acostumbrado a fertilizar a la siembra con fuentes sólidas. Nosotros buscamos presentarle una alternativa líquida que tiene sus particularidades porque el sistema de aplicación normalmente está preparado para hacer granulados. Entonces nos vimos con una barrera que había que solucionar a lo cual desarrollamos con un proveedor un kit que se instala en cualquier sembradora y hace la inyección del fertilizante en el surco durante la siembra al igual que se hace en el granulado. Ese kit que se monta en paralelo al sistema tradicional no inhibe ni altera absolutamente nada de lo que traiga la sembradora se brinda en forma de comodato al productor para que no tenga que invertir absolutamente un peso en la adopción a la tecnología líquida de mayor eficiencia. Hablabas de esto de las bondades del líquido, mientras hablabas yo pensaba también a veces muchos productores a veces reñían con lo que pierde en el granulado con el quebrado con el sinfín que por ahí hay un 8 o 10% que se volatiliza, que se pierde, algunos empezaron a cargar con cinta para evitar esto digo, ¿cuánto más evitas también? Sí, el sistema tradicional granulado es apto para un determinado uso pero también tiene sus debilidades a la hora de ser una fuente arrancadora que necesitamos que se aproveche en su máxima expresión porque la disponibilidad de nutrientes es parcial además de que son productos hidroscópicos que se apelmazan con la humedad que tienen problemas de volatilización son opciones que de por sí ofrecen disponibilidad parcial de nutrientes de forma inmediata la alternativa de ALS, la alternativa que nosotros proponemos es una fuente de máxima biodisponibilidad donde cada gota que uno aplique el cultivo la va a aprovechar sin ningún proceso previo en suelo el producto está apto para que el cultivo lo asimile y lo aproveche de forma rápida, sencilla y no vamos a tener esa pérdida ni de volatilidad ni de apelmazamiento nos independizamos de todas las condiciones climáticas externas y además de todo eso, la logística es mucho más sencilla porque una persona, una sola persona con una motobomba y una manguera resuelve la logística integral del producto así que bueno, la idea es invitar a los productores en un congreso a que conozcan estas opciones que en otras partes del mundo existen desde hace mucho tiempo, como en Estados Unidos y que hoy están disponibles en la Argentina de la mano de ALS que los formula íntegramente en la planta industrial de Ramallo y podemos llegar a todo el país y la región ya que exportamos a Uruguay, Paraguay y Brasil así que bueno, la idea era invitarlos a que se interioricen que pasen por el stand poder comentarles y mostrarles todo lo que estamos desarrollando Por último, aplicados digamos, con qué cultivos también es con el que mejor se aplica y también por ahí un poco la dosis, la composición que tiene El producto se puede utilizar en cualquier cultivo que tenga requerimiento de fósforo es decir, puede reemplazar la opción fosfatada en cualquier cultivo nosotros tenemos nuestra experiencia mayor en los cultivos tradicionales y extensivos como trigo, maíz, soja sorbo, girasol, pasturas pero bueno, también tenemos clientes que hacen cultivos intensivos que por ahí lo utilizan en Puyo, en Mendoza, San Juan en Tucumán, en Catamarca pero bueno, al estar en Ramallo y al tener geográficamente la zona núcleo más cercana es donde más incidencia tenemos la composición química del producto nominal, del producto estándar que comercialmente se denomina MAP Liquid es 5% de nitrógeno, 20% de fósforo y 3% de azufre a su vez, ese producto base podemos combinarlo con otros macronutrientes como son mayor contenido de nitrógeno, mayor contenido de azufre, mayor contenido de potasio y a todas las combinaciones de macronutrientes le podemos agregar micronutrientes como zinc, boro, covato, monibdeno, magnesio, cobre todo eso lo tenemos desarrollado en una amplia paleta a disposición para el productor para que el productor se anime a hacer una fertilización a la carta a demanda de lo que requiere el cultivo gracias 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 gracias